Bienvenido a otro vídeo, en el vídeo de hoy estaremos dibujando a King Kong, mi personaje favorito, lastima que Godzilla le ganó, carita triste, pero bueno, comenta si es tu personaje favorito, gracias por su apoyo, espero le guste el dibujo, eso sería todo, comenta, comparte y suscríbete, hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.